Esto es La Reta El remate contundente a cargo de Toninho, su tercer gol en este enfrentamiento Chivas Águilas y la jugada es hermosa, el lujo que se da a Edu para mandar el balón como servido con la mano para el remate fulminante a cargo de Toninho y el balón a la...